Bienvenidos al Bloque D-Wall Hoy vamos a presentar nuestra sierra circular DW366 De 7 pulgadas y un cuarto o 184 milímetros Esta herramienta nos permite hacer todo tipo de corte Siempre dependiendo del accesorio que coloquemos En el caso de cortar maderas prensadas o húmedas Se recomienda usar un disco de 20 dientes Si utilizamos normalmente para acabados finos Utilizamos un disco de 36 dientes o más Y para uso general 24 dientes Este último es muy utilizado en todo tipo de obra Se usa normalmente para trabajar en armado de encofrados Esta máquina cuenta con doble empuñadura Es para su fácil deslizamiento Y también cuenta con una guarda retráctil Que en el momento de hacer el corte Protege el disco También tenemos en la base inferior Una zapata regulable en altura Eso nos va a permitir que en el momento de cortar Seleccionamos la altura Y vamos a proteger al motor eléctrico Y al disco de sobrecalentamiento También vamos a opcionar dentro de esa zapata regulable Un bisel Para hacer cortes en ángulos precisos Tanto en marcos O molduras donde lo requieran Veamos las características del producto Potencia 1800 voltios Velocidad 5800 revoluciones por minuto Capacidad de corte a 90 grados 60 milímetros Capacidad de corte a 45 grados 46 milímetros Traba de eje Y su peso es de 4 kilos y medio ¿Qué tal si la vemos trabajar? Capacidad de corte a 50 grados Como vimos, la herramienta se comportó eficientemente en todos sus cortes debido a su potente motor, su base en acero y seleccionando su disco correcto. También hay que tener en cuenta regular su profundidad para hacer el trabajo mucho más rápido y en forma prolija. Esta herramienta ya se encuentra disponible en el mercado. Puede adquirirla en los home centers y ferreterías más cercanas a su domicilio. Cuenta con un año de garantía y la red de servicios más amplia del país. Desde ya, muchas gracias. Hasta la próxima.